Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video que no esperaba hacer, pero hace un momento Apple acaba de sorprendernos con el lanzamiento de dos nuevos iPad. Como ustedes pueden ver, este es el primero que lo han llamado iPad Air solamente así y también han lanzado un nuevo iPad Mini. Así que les voy a hablar un poquito de estos nuevos dispositivos. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver, vamos a empezar con lo que es el precio. Este dispositivo empieza en $499 de 64 GB, pero si nosotros queremos configurarlo más caro, le sale en $649 de 256 GB. Ustedes pueden ver que viene en modo Wi-Fi y también con conexión LTE, o sea, conexión a una compañía telefónica. Ustedes lo pueden conectar. Otra de las características de este iPad es que cuenta con el iSync. O sea, nosotros podemos tener dos números en este iPad si decidimos por la que tiene conexión a compañía telefónica. Es solamente esa versión. Nada más. También este iPad es de una libre y 456 GB. Este iPad también cuenta con lo que es el Touch ID o huellas latilares. También cuenta con Lightning, o sea, este no es como el iPad Pro que tiene USB tipo C. Ustedes pueden ver que tiene una pantalla de 10.5 pulgadas retina display con una dimensión de 2,224 x 1,666 con una resolución de 264 pinceles por pulgada. Otra de las cosas que tiene este iPad es que soporta el Apple Pencil y una de las cosas que me sorprendió bastante es que tiene el chip A12 como el iPhone XS y el iPhone XS. Es el mismo chip que tiene este nuevo iPad. Tiene una cámara trasera de 8 megapíxeles con una apertura de 2.4. También puede grabar en HDR, o sea, puede tomar fotos HDR y puede hacer foto panorámica en 43 megapíxeles. Con capacidad de grabación de video en 1080 en HD, o sea, esto no es Full HD, solamente HD. Puede grabar cámara rápida, cámara lenta. Tiene tres zoom óptico para los videos cuando estamos grabando. Tiene estabilización de imágenes cuando estamos haciendo una cámara rápida. Tiene una cámara frontal de 7 megapíxeles con una apertura de 2.2, capaz de grabar en 1080 en 30 fotogramas por segundo. Tiene un flash frontal, como ya ustedes saben, ese flash que sale cuando nosotros nos tiramos un selfie. Estéreo speaker, esto es como el iPhone X, ustedes saben el iPhone XS, 10S más, que tiene un estéreo que los speakers suenan mucho mejor que los tradicionales. Así que tiene dos micrófonos para grabar los sonidos y aquí están algunas cositas más que tiene este iPad. Así que ahora voy a pasar a lo que es el iPad mini para hablarle un poquito de ese dispositivo también. Ahora vamos a hablar de lo que es el iPad mini. Vamos a empezar con lo que es el precio, $399 dólares. Tiene tres colores nada más. La capacidad de almacenamiento es la misma que les mostré en el iPad Air de 64 GB y 256 GB. Como ustedes pueden ver, la de 64 GB cuesta $399, la de 256 cuesta $549 dólares. Así, eso depende de la configuración que ustedes elijan. Elija si la quieren de Wi-Fi es solamente $399, pero si la quieren con Wi-Fi y también con compañía telefónica, o sea que tenga conexión a una compañía telefónica, es de 529. Algunas especificaciones que tiene este iPad es que tiene la misma, lo mismo que le mencioné en el iPad anterior. Lo único es que este pesa solamente 0.66 libra con 300.5 gramos. También este iPad cuenta con el Touch ID y tiene lo que es el Lightning USB, no tiene el Lightning USB, no tiene el USB como el iPad Pro. Ustedes pueden ver que tiene una pantalla de 7.9 pulgadas con una dimensión de 2048 x 1536 con una resolución de 326 megapíxeles por pulgadas. Y también como le dije al principio, este iPad también cuenta con el chip A12 con una arquitectura de 64 bits. La cámara trasera es de 8 megapíxeles con una apertura de 2.4 con 5 elementos. También puede hacer live fotos panorámico en 43 megapíxeles. Tiene HDR, estabilización de imágenes para grabar videos y todas esas cosas. También es capaz de grabar en 1080 con slow motion en 120 fotogramas por segundo. Una cámara frontal de 7 megapíxeles con una apertura de 2.2, capaz de grabar en 1080 HD a 30 fotogramas por segundo. Tiene el flash en la cámara frontal cuando nosotros queremos hacer un selfie también. Así que estas son algunas de las características más importantes que tiene este nuevo iPad. También tiene Duo Speaker, o sea que suena mejor arriba y abajo cuando estamos escuchando o viendo algún video. Aquí ya son algunas cositas, algunos números que yo sé que muchos de ustedes quizás no les interesan, pero todo esto tiene que ver con la conexión. Y también este iPad cuenta con lo que es el eSync como le mostré en el iPad anterior. Así que estas son todas las cosas que ustedes van a encontrar en estos nuevos dispositivos. Me parece que está muy bien que tengamos el eSync en esos dispositivos para esas personas que les gusta viajar o que tienen un trabajo que tienen que viajar y necesitan tener una conexión siempre en su dispositivo. Así que estas son todas las cosas más importantes que tiene este iPad. Como le dije, también cuenta con el sensor de huellas dactilares para desbloquear o bloquear el iPad. O sea, no tiene el Face ID. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. También se me había, no sé si le mencioné, este iPad también es compatible con el Apple Penso. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.